Vamos a cambiar de tema, hay malas noticias para los aficionados al fútbol porque ya es oficial la cancelación del torneo de clausura 2020 de la Liga Mexicana o la Liga MX, esto ocurre después de que la Junta de Dueños no encontró las condiciones seguras para volver a las competencias, así que este año va a terminar sin un campeón, pero por otro lado la Liga MX aún tiene que definir la fecha de inicio del torneo Apertura 2020 basado en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Gracias por ver el video